Mami Levantate mamita que es hora del mañanero Es el deseo certero que me pone a corgobear Padece y me besa yo siento subir al cielo Y me voy con esmero con ganas de regresar El mañanero, el mañanero Es el deseo mas certero, mas certero El mañanero, el mañanero A las mujeres les gusta el mañanero Hombre que no besa en la mañana a su mujer Puede correr el riesgo que se termine el hogar Vaban mis abuelos que un beso al amanecer Es demostrarle a la hembra que es cariño sin igual El mañanero, el mañanero Es el deseo mas certero, mas certero El mañanero, el mañanero A las mujeres les gusta el mañanero Cuando ella se acostumbra al besito mañanero Tiene que ser constante, nunca le puedes fallar Porque si usted le falla se levanta como al genio Y agarra a los muchachos para su rabia pagar El mañanero, el mañanero Es el beso mas certero, mas certero El mañanero, el mañanero A las mujeres les gusta el mañanero El mañanero, el mañanero Es el beso mas certero, mas certero El mañanero, el mañanero A las mujeres les gusta el mañanero El mañanero, el mañanero El mañanero Si señor